En las colonias de Morelia, ¿qué es lo que ocurre con su gente? Ahí pendiente está siempre nuestro compañero Fernando Arredondo. Buenas tardes. ¿Qué tal, Juan José? Muy buenas tardes, muy buenas tardes a toda la gente que nos hace el favor de sintonizarnos. Juan José, a veces parece ser que las administraciones municipales no entienden de sus propios errores y otras veces, pues bueno, se hacen teololos. Y esto te viene a colación porque precisamente lo que sucedió en Tres Puentes, lo que sucedió en las Felicitas del Río y lo que ha sucedido en algunos otros fraccionamientos, al parecer, va a suceder nuevamente. Y esto, pues bueno, ha amenazado a los vecinos de Real Universidad y de Real Tulipanes para que usted mejor se ubique en Ciudad Universitana, donde están nuevamente oponiéndose a que se instale una gasolinera precisamente en las calles de su fraccionamiento. Juan José, esa es la amenaza que han hecho ya los vecinos de estos dos fraccionamientos, dado que, pues bueno, el Ayuntamiento de Morelia ha dado carta abierta, ha dado todos los permisos porque han cumplido, a decir de la autoridad, contada con todos y cada uno de ellos, la gasolinera que se pretende instalar precisamente sobre Avenida Universidad, a la entrada precisamente del fraccionamiento Real de Tulipanes. Esta gasolinera, Juan José, ha iniciado ya la construcción después de mucho tiempo que se han venido platicando y dialogando con los vecinos y con las autoridades, donde se ha cumplido en forma, como si así ponerlo, o si así decirlo, pues bueno, la justificación está dada, Juan José, y ha iniciado las obras el día de hoy ante el descontento precisamente de los vecinos que amenazan en días posteriores cerrar no solamente Avenida Universidad, sino también calzada la huerta, Juan José, porque dicen ellos que se oponen precisamente a la instalación de este autoservicio. Juan José, aquí, pues bueno, lo que cabe resaltar es que, es decir, del fraccionador, los que compraron en este fraccionamiento sabían de antemano al momento de adquirir sus casas cuál era la intención para hacia este terreno, y dice el fraccionador Juan José que él explicó desde un principio, y pues bueno, los habitantes dicen desconocer de esta información. Juan José, es lo que está sucediendo, se han unido ellos también a la gente de Tres Puentes que también están en contra de la instalación de una gasolina, precisamente lo que es Puente de Calderón y Avenida Madero Poniente, precisamente ahí a las márgenes del río, y pues bueno, dicen realizar también más acciones en contra de estos negocios, Juan José. A ver, Fernando, volvemos a lo mismo que hemos venido diciendo desde hace días. Aquí la situación no es si los vecinos quieren o no quieren, aquí la situación no es si la empresa quiere o no quiere, si se impone o no se impone, aquí la situación es, ¿qué es lo que marca la norma? ¿Qué es lo que marca la norma? Hay una normatividad estricta para el establecimiento de este tipo de dispensarios de combustible, es estricta, es clara. Si se está cumpliendo, perdone, pero los vecinos no tienen ninguna razón en oponerse, porque además hay que decirlo también, y lo hemos visto ya, las medidas de seguridad que tienen las expendios de combustible de Pemex son muy grandes y muy amplios, y hasta el momento no podemos hablar en ninguna parte del país de que a una gasolinera haya sido la responsable de una desgracia mayor. Pero también por otro lado, si alguien en el ayuntamiento está haciendo lanita, dando este tipo de permisos a diestra y siniestra, ahí también hay que checarlo, porque si no hay razón, si no se cumple con la normatividad del ayuntamiento y de petróleos mexicanos para colocar esta gasolinera, alguien está haciendo chuecas las cosas, Fernando. Eso hay que decirlo. Es así, Juan José, pues bueno, al momento de adquirir eso lo marca la norma precisamente de los nuevos fraccionamientos. Sabemos que esto, pues bueno, con antiguas colonias, porque no es un fraccionamiento antiguas colonias, pues no obedece precisamente, se marca la norma, como tú lo mencionas, pero los nuevos fraccionamientos, pues bueno, se debe de avisar antes de comprar precisamente cualquier propiedad si se pretende realizar alguna instalación de algún equipo como es precisamente las gasolineras. Lamentablemente, Juan José, todos ocupamos las gasolineras, pero nadie las quiere cerca de su casa. Así como lo mencionas, data de muchos años, yo te diría más o menos unas 30, ya pisándole a 40 décadas que no existe una desgracia. 30 o 40 años, porque me estás hablando del tiempo que no se ocupaba la gasolina para el transporte, Fernando. Más o menos como 36 años que no se ocupa precisamente, perdón, que no se registra un siniestro en la capital del estado de Michoacán de una gasolinera. Sí, o sea, aquí no se trata de que si me gusto o no me gusta, ¿no? Y aquí no se trata si la empresa se va a imponer. Aquí se trata de ver realmente quién tiene la razón jurídica y en base a esa razón jurídica tomar una determinación. Fernando, te agradezco mucho y vamos a darle seguimiento a esto, por favor. Te traemos muy al pendiente, Juan José. Te agradezco muchísimo.